La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahí tenéis la imagen de lo que vamos haciendo y mis manos transmiten a los brazos Hace 10 años era absolutamente impensable que se pudiera trasplantar un riñón simplemente tirándolo, haciendo un correo y tirándolo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!